¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Iniciando un fin de semana con toda la energía con la actitud y mucha cafeína y tenemos algunas de esas un poco tristes y bueno, ya vamos a comenzar primero que todo, vamos a hacer los títulos que tenemos ahora mismo, Skate Bond cancelado Microsoft se desliga de Platinum Games NES Classic Mini ya es hackable y... esperando a la Nintendo Switch el 13 de Enero y un extra plus ¿Y por qué no hago directos? ¡Comencemos! Bueno, como ven en el fondo ahora mismo estoy jugando Battlefield 1 una partida que me fue muy bien con la Hop y si de repente ustedes tienen algún juego que quisieran que yo jugara por mientras pongo las noticias, díganlo en los comentarios y va a ver si lo puedo poner y comencemos con la primera noticia que es el Skate Bond, el juego más esperado del Microsoft fue corrido unas noticias como la pólvora que anunciaron que se cancelaba el juego y oficialmente se canceló o sea, después de tanto tiempo que en 2014 nos mostraron hasta un sistema de gameplay muy bueno, yo lo vi en el cooperativo se veía muy bien y muy excelente el Skate Bond junto con el Crow Dawn y todos esos juegos estaban anunciados para Xbox One y estaban creados por la compañía Platinum Games que es la Platinum Games es una compañía con el director Ideki Kamiya creador David McCray, Bayonetta, Wonderfoot y algunos que otros juegos que no han salido muy bien como la del juego las tortugas ninjas y el de Korra pero esos son como estudios secundarios a Platinum Games pero la mayoría de los juegos le ha salido muy bien, inclusive ahora se ha sacado un nuevo juego que se llama en mi canal y es muy muy bueno el juego era de mundos paralelos en modo campaña, en modo cooperativo la verdad no se entiende por qué fue la cancelación mi teoría es que la cancelación de este juego es por algo muy gordo que ha pasado quién sabe, a lo mejor Platinum Games quería más dinero se estaba perdiendo dinero a un lado por el momento no aparece nada información con respecto a lo que ha dicho solamente no han dado el baño de agua fría y no nos dicen más nada la cosa es que siento que este juego ha tirado mucho hype demasiado, si fuera otro tipo de juego que no importara, que fuera pequeño no hubiera importado nada pero este juego tiene un hype muy grande ojalá que todos nos unamos y este juego de alguna manera en Keystarter o lo que sea salga a la luz pero que no salga este año si tienen problemas con programación con todas las cosas que salga el año que tiene que salir si sale el 2025 200 y pico cualquier momento pero que salga el juego es muy triste que aunque sea pequeño aunque sea grande un juego no salga no salga y se cancele y este juego prometía mucho mucho, mucho, mucho de sí para que nos ofrecernos diversión ya sea a la gente que juegue Xbox One PC Playstation 4 o lo que sea siempre será una tristeza que una consola perdón un juego sea cancelado siguiendo cuando nos dice el NES Classic Mini ha sido hackeado esta noticia no ha sido publicada por todos los medios de comunicación noticias muy poco fue como el 8 de enero que se publicó algo de noticias y para la gente que no sabe que es el NES Classic Mini le voy a aclarar que es es una pequeña maquinita que tiene 30 juegos que vende Nintendo aunque ha llegado a precios invenorcímiles para poder venderlo ahora en el momento en noviembre 2016 lo vendían alrededor de 60 dólares ahora puede llegar a precios de 186 400 dólares las especificaciones de esta maquinita era una maquinita que funcionaba con 1.2 de GPU y 256 de memoria RAM y 512 de almacenamiento flash el problema más grande de esta consola es que no podías actualizar los juegos solo comprabas la caja algo impensable en esta época donde todos los juegos podemos comprarlos en el market y esta consola solo tenía estos 30 juegos mas sin embargo ya ya se anunció el 7 de enero que un usuario hackeo hackeo la NES Classic Mini y pudo meter 60 juegos inclusive hay otros usuarios que ya lo han probado y le han metido 84 juegos explican en Arstenica que es un proceso no para todos públicos si es que se han publicado programas y aplicaciones todavía está en fase de pruebas puede ser que si tú quieres una NES Classic Mini tengas mucho cuidado con estas actualizaciones porque puede hacer un lindo pisa papel esperemos un poco más que la el software se mejore y pueda ser una forma más rentable lo interesante del NES Classic Mini es que la actualización es por los juegos no necesitas ni soldar ni poner nada más si no lo usas por el micro USB que ya tiene y seguimos con la noticia de Nintendo Switch que nos estamos esperando desde para que aparezca el 13 de enero las primeras imágenes información hardware y todo el contenido mas sin embargo ahora la prensa sigue tirándonos un poco de rumores que no sirve de nada por ejemplo hay un rumor que un aficionado medio gasta por lo menos 259 dólares en el Nintendo Switch según Nikkei o sea que si la consola costara 399 dólares como un PS4 nadie supuestamente va a comprarla cosa que me parece totalmente ridículo otros anuncios que dicen por ejemplo que Suda51 es algo grande en Nintendo Switch cosa que no se sabe si va a ser así o no también no se sabe cuáles juegos van a funcionar cómo es el dispositivo cómo está funcionando la batería todo va a ser revelado el 13 de enero pero todavía no tenemos detalles y por favor tengan cuidado con los rumores de la prensa la prensa solamente quiere ver que estos rumores sigan difundiendo sus páginas haciendo clickbait y diciéndonos y desinformándonos como siempre aquí tengo una noticia extra pero es de mi propio canal es que ¿por qué yo no hago directos? el problema más grande que tengo para hacer directos es que mi ancho de banda vale verga si vale verga no sirve para nada tengo un mega y funcionan los juegos muy lentos tengo una prueba tal vez le voy a enseñar un pequeño video en la descripción donde estaba haciendo una prueba de live privado y es una basura entonces no puedo hacer live stream me encantaría poder hacer live stream para poder ver que le gusta a ustedes de mi canal mejorarlo quitar cosas que no de repente no les atraiga para nada y mejorar el canal día a día pero desgraciadamente mi internet es una gran basura algún día tal vez funcione mejor y la compañía esta como Telmex o Movistar o la que sea siempre te van a joder con el bendito internet esperemos que algún día pueda mejorar internet y me vuelvan un 5 megas estable de subida y de bajada y no la porquería que me están dando de un mega espero que les haya gustado las noticias y el video y en las cajas de comentarios espero que haya mucha información y que me digan que quieren si de repente que juego pueda subir para poder mantener esta percepción bastante buena y quisiera los comentario de ustedes que pasó con skatebond que piensan que está pasando que rumores piensan que pasó que teorías tienen y de repente podríamos usar la palabra skatebond para saber que pueden pensar de lo que ha pasado porque Microsoft tomó esta edición tan extraña y arriesgada para poder hacer su consola está salvándola del desastre que ha habido en otras compañías o que sabremos lo vemos en otras noticias con Tecon Rex hasta otra ahora y